Suba, llora Ahora le lloras a tu almohada que vuelva Que lo que seguiste es de una respuesta Pues mera, ya no te quiero, date la vuelta Existe otra que me arruña la espalda Cómo se siente cuando alguien te reemplaza Ahora te toca sufrir todo lo que yo sufrí A todos los malos ni a pronto llegar a sufrir Yo no te quiero, hoy me di cuenta que estaba ciego Te brindé mis horas, mis tiempos tenías el mundo entero A pesar de eso yo te traté como un caballero Y ahora nuestra relación está fría como el lleno ¿Y qué pasó, mamita? Nuestro foco ya se nos fundió Ahora regresa diciendo que todo fue un error Pa' carajo, tengo nueva gata y se va de abajo Ella freca y le gusta el matrado Me encanta su movimiento Y esta vez sin sentimiento no te extraño Yo no pienso, diga hasta yo no te miento Y es cierto, si te molestas pues lo siento Nada de esto me arrepiento Nada de esto me arrepiento Sola llora Ahora le lloras a tu almohada que vuelva Que lo que seguiste de una respuesta Pues mera, ya no te quiero, date la vuelta Sola te quedaste, mira como has terminado Todas tus mentiras borradas en el pasado Hoy en día no te amo, te lo admito Y te duele que te diga que ya no te necesito Mejor solo que mal acompañado Es lo que dicen, tengo una gata nueva Que me ha dado lo que yo quise Muy fuera de tu nivel, toda una mujer Mi vida cambió cuando me alejé De esas personas cruel Tengo mi felicidad, tengo mi libertad Muchos sentimientos positivos desde que no estás Te quitaron tu lugar, te perdiste Arranca pa' carajo mami, ¿dónde te metiste? Oye baby, ahora me toca reír a mí Te quedaste sola Te quedaste sola G.O. G.O. K.G. K.G.